Toda su buena onda haciendo el programa en vivo desde Misiones Llevan de invitado a Carlos Sánchez Hacen un juego telefónico, sale una participante Y a Carlos Sánchez no se le ocurre mejor idea Que hacerle una broma al bueno de Beto Badía Tiene puesta a 5 Un conductor tan amarrete que no se le puede sacar ni una sonrisa Juan Alberto Badía ¿Verdad? ¿Vivís ahí? Patricia, te paso con Martín que tengas suerte esa familia interviana Sí, mucha suerte Qué curioso árbol de la selva misionera Es llamado también Higuera Brava Ajá Bueno, el Ibapoí, el Pino Paraná o el Huatambú ¿Ninguna estudia? La ayuda está en las tres posibilidades El Ibapoí, el Pino Paraná o el Huatambú Vamos Patricia, juéguese El Huatambú ¡Oh! Era el Ibapoí Así de pronto Ibapoí Ibapoí Bueno, un beso a toda la familia, gracias por participar Patricia Bueno, gracias a ustedes, un beso Chao, interrumpí la seta, a partir de hoy a la bronca que tiene se van a dormir la seta para... Sí, sí ¿Cuánto le voy a dar una ayuda? Y si la ayuda, la ayuda No, un poquito Una puntita, una rama Hagamos una cosa, lleváselo personalmente vos a la casa del viaje y listo, y págalo vos Eh, hacemos una pausa De mala onda De mala onda No, no es mala onda Si vos me criticás al programa, porque el programa no ayuda No, yo no te criticas, ahora estoy criticando a este porque yo lo veo todos los días también y este es bastante jodido No, vos sos peor Y vos, gracias Juan Vos tenés No, no, gracias Juan Vos sos mucho peor y mucho más endromado La gente no sabe lo endromado que sos Y con todo el calor de esta tarde aquí en Misiones Estamos en los jardines de Hotel Gerasón